Lucha por tu querer Que me quita, que me robas y que me mata Tal vez algún ladrón, algún fuerte en ti Malgaste lo que yo solía enseñarte Tal vez algún señor de mucha plata Le ponga precio a nuestro amor Como si nada, como si nada Alguna tarde, alguna noche De escapar de este amor que tantas veces te entrega Que le ha olvidado en otra vida Y así como si nada Como si no importara nada Como si nada Me has arrancado en tu corazón con doloridad De escapar de este amor que tantas veces te entrega No sé que voy a hacer No sé que voy a hacer Si tu caricia está impedido Y ahora que quita, que quita, que quita Como si nada Como si nada Como si no importara nada Hoy que me quitas tu cariño Y me arrebatas este amor Es el pago que me das Como si no importara Como si nada Como si no importara nada ¡Ahhh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y quitas este amor como si nada Como si no importara nada Yo que te sentía la vida Toda la buena y la duelo Ahora solo me has dejado A los bolitos ya marcado Pues hombre Ahora Quitas ese amor Como si nada Como si no importara nada 11, 11, 11 Vengan a ver el que se llora conmigo ¿Qué? Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez Suavecito ¿Qué? Te damos el color Como si nada Como si quitarse este amor Como si nada Como si nada Como si no importara nada Y qué excusa puedes darme Si vayas en ese amor Y mataste la esperanza Que me mi pobre, pobre corazón Ahora Quítas este amor Como en fin El corazón Que hoy te da Si no importara nada Bueno, qué se va a hacer Si yo Te disto 11, 11 11, 11 Así es la vida Muchas gracias Ese fue mi hijo Yo ojo Que hoy te da